Cáiz y asoan a suma, habanapag, resgenapag, garongman, resgenapag, independencia, que el Perú ya está en Xipata. Chica, llan, ya está, mi cachkan, bicentenario, neshaman, ahí, peronapag. Augusto Tomayo, paí, me gilgaros, jocle, brota, caí, libro, pasote, mi cachca, bicentenario de la independencia del Perú, neshaman. Cáiz y asoan a llan, garonico, rogaronico, gilgaronico, bicentenario, cascan, raigo. Caí, me apacor, jareki, 1811, watata, se ne llaman, da, 1821, watata. Sapa, wata, pami, mapas, caí, pigashkan, yachari, napag, resgenapag, chay, napi, cahta, resginapag, yachanapa, perú, lak, tanjita. Libro, kunas, camuchkan, kimsa, asoan, caí, libro, tach, resgisca, nerac pura, caí, kofi, tai, bolbu, nishaman. Asoan, caí, pipas, maipas, caí, tachu, nyawin, chanjako, humantapag, kicharironga, suma, tas. Chaimia, gusto, Tomayo, caí, caí, bicentenario, nispa. Cahtam, resgina, yachanak, nispa. El libro de la República Neshampe